México enfrentará este 2020 una caída de 6.6% en su economía, estimó el Fondo Monetario Internacional debido a los efectos del COVID-19 y menores petroprecios. Esta contracción es casi el doble de la que proyectó el organismo en abril de 2009 con la crisis de las hipotecas de alto riesgo, cuando esperaba un retroceso de 3.7% al hacer un ajuste a la baja de 3.4 puntos porcentuales. En el informe de perspectivas económicas detalló que el nuevo pronóstico para el 2020 significa un recorte de 7.6 puntos porcentuales respecto al avance del 1% que tenía apenas a inicios del presente año en enero.